En el anterior vídeo vimos cómo un misterio sin resolver de hace más de 10 años, concretamente de Pokémon Platino, podría estar abriéndonos la puerta a la posible historia de los remakes de cuarta generación y su conexión con la energía infinita. Es imprescindible ver ese para entender este, que es su segunda parte, en la que analizaremos de dónde Game Freak ha podido sacar la idea de una batalla de dimensiones bíblicas entre nuestro dios, Arceus, y unos gigantes en principio desconocidos. Si no has visto la primera parte, haz clic en la etiqueta de la esquina del vídeo, y cuando hayas terminado de verlo, vuelve a este, que no se va a ir a ningún sitio. No te preocupes, tenemos todo el tiempo del mundo. ¿O era el espacio? En el anterior vídeo se expuso la misma posición y la misma posición con sus el misterio de los gigantes en el origen del mundo Pokémon, pero esta vez toca ahondar en su posible origen, su significado en el lore de la saga, qué patrón sigue en estos gigantes, cuántos hemos conocido, cuántos nos quedan por ver, y si esto podría marcar el inicio del fin para Pokémon. Pero, como dijeron los científicos de Galar con sus fósiles, vayamos por partes. ¿Realmente puedo encontrar referentes externos para la batalla primigenia que coronó Arceus como dios Pokémon? La respuesta, amigos míos, está en la mitología. Todos sabemos que Pokémon toma muchos elementos prestados de mitologías y folclores del mundo real, y más en una generación como la cuarta en la que se empezó a definir todo el lore profundo de Pokémon. Dioses, creación del mundo, espíritu, materia, energía… No es de extrañar que encontremos abundantes referencias a mitos antiguos, y es precisamente en ellos donde hallaremos las respuestas a nuestras preguntas. Para empezar, y parece que hasta rimando con esta cuarta generación, me he quedado con cuatro hitos de cuatro mitologías distintas que podían darnos una idea del origen de este mito del mundo Pokémon. Aunque realmente hay leyendas relacionadas con gigantes y peleas con los dioses en casi todas las mitologías. El Enuma Elis babilónico, los Néfilin bíblicos, el origen del mundo nórdico, y las Titanomaquia y Gigantomaquia griegas. En primer lugar, el Enuma Elis es un poema babilónico que describe la creación de la Tierra, y que además está tallado en unas tablillas que se encontraron en las ruinas de una biblioteca. Creación del mundo, tablillas y una biblioteca… Qué curioso, todo elementos que hemos mencionado en el anterior vídeo. A modo de resumen, según el poema, antes de la creación del cielo y la tierra, tras la muerte del marido de la diosa del agua salada, Tiamat, ésta decide vengarse contra el resto de dioses junto a su nuevo esposo, Kingu, a quien otorga mucho poder y las denominadas tablillas del destino. Por otra parte, el dios Marduk, tras aceptar con la condición de tener poder absoluto sobre todos los dioses, es el elegido para combatir contra ella. Tras matarla, despoja a Kingu de sus tablillas del destino, y con la piel de este último crea la tierra. Tablillas de poder, un dios que lucha contra otros antes de la creación del mundo para terminar siendo el dios jefe… Parece que podemos ver unos cuantos paralelismos que pueden haber influenciado al mito en Pokémon, pero en este no tenemos ninguna mención a gigantes, así que tocará seguir buscando. Pasemos a la mitología bíblica. Los Néfilim eran una antigua raza de gigantes surgidos de la unión entre demonios y mujeres humanas que dominaban la tierra antes del diluvio universal. Néfilim es una translideración de la palabra hebrea que puede significar los caídos, haciendo referencia seguramente a su origen, siendo hijos de ángeles caídos o demonios, pero básicamente se ha utilizado como traducción de gigantes. Los Néfilim no tienen un evento concreto en el que peleen contra Dios, sino que lo suyo es más una batalla continua por mezclarse con los hombres y extraviar a la raza humana hasta el juicio final. Hay muchísimas interpretaciones de estas historias, pero hay una en concreto que es bastante interesante, y es la que os voy a contar. Se dice que la aparición de un dragón rojo de siete cabezas, posteriormente identificado como Satán, provocó la caída de un tercio de las estrellas del firmamento contra la tierra. Vale, sé que esto suena de algo, pero creo que de momento es mejor guardarlo para más adelante. Se supone que estas estrellas fueron ángeles caídos que, reclutados por Satán, tenían el objetivo de mezclarse con los humanos para corromperlos, de tal manera que el Hijo de Dios no pudiese aparecer en la tierra, al no ser esta totalmente humana. De esta unión entre ángeles caídos y humanos nacieron los Néfilim, gigantes que llenaron el mundo de maldad. Por lo que Dios decidió enviar un diluvio a la tierra para ahogarlos, salvando solamente a la familia de Noé, los únicos que seguían siendo 100% humanos, sin mezcla con los Néfilim. Sin embargo, después del gran diluvio y de ahogar a gran parte de los Néfilim, se dice que algunos de sus espíritus siguen en la tierra como demonios, para intentar extraviar a la raza humana hasta el juicio final. Del resto de Néfilim supervivientes, se dice que, seguramente influenciados por la mitología griega y sus titanes, de los que ya hablaremos más adelante, terminaron siendo encerrados en un lugar de oscuridad total en las capas inferiores del infierno, el Tártaro, junto al dragón rojo que era Satán, esperando a su papel en el fin del mundo. Sé que en este caso en concreto hay bastante que comentar, pero creo que es importante destacar la idea de unos gigantes que se rebelan contra Dios y terminan siendo encerrados. Pasemos a la siguiente. En la mitología nórdica, también podemos encontrar seres parecidos en los Jotuns, que se decía que eran gigantes, trolls o demonios enormes y muy peligrosos, y de hecho también jugaron un papel en el origen del mundo, antes de enfrentarse a los dioses. Al principio solamente existían Nilfheim, el mundo de hielo, Muspelheim, el mundo de fuego y, entre ellos, Ginnungagab como el vacío. En algún momento, en ese vacío surgió Ymir, un enorme gigante primitivo del que nacerían las estirpes de los gigantes y de los dioses. Estos últimos terminaron asesinándolo, provocando que su sangre inundara a Nilfheim y ahogara a prácticamente todos los gigantes. Con el cuerpo del gigante muerto Ymir, Odín y el resto de dioses crearon la tierra, Midgar. ¿Os suena todo esto a algo de lo que ya hemos hablado? Tras estos eventos, los descendientes del coloso primigenio quedaron desterrados en Jotunheim, la tierra de los gigantes, donde esperan pacientemente a que llegue el Ragnarok, la batalla del fin del mundo, en la que los dioses volverán a enfrentarse a los gigantes, pero esta vez siendo derrotados y prácticamente aniquilados. Pero es curioso, porque tanto los Jotuns como los Nephilim de antes se relacionan habitualmente con los titanes y gigantes de la mitología griega, nuestro próximo destino en este vídeo. ¿Sabes lo que es la titanomaquia? ¿Y la gigantomaquia? ¿No? Pues vamos a ello, que además los helenos tienen bastante influencia sobre Sino. Uno de los mitos más importantes de la mitología griega es el de la titanomaquia, la guerra de los titanes. Mucho antes de que existiesen los humanos y los olímpicos, los titanes eran las deidades gobernantes, con cronos a la cabeza después de derrotar a su propio padre, Urano, quien profecitó que Cronos también sucumbiría ante su prole, lo que provocó la famosa escena de Cronos devorando a sus hijos según iban naciendo. Sin embargo, un día Rhea, su esposa, consigue esconder a uno de sus hijos, Zeus, y que Cronos, en vez de engullir al bebé dios, se comiese una piedra envuelta en pañales. Criado en el exilio por los cuéteres y las ninfas, Zeus se hizo adulto y decidió enfrentarse a su padre. Primero, ayudándose de una poción de la titán Mephis, consigue que Cronos vomite a los hijos que se había tragado, Demeter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón. Junto a sus hermanos, los hecatónquiros y los cíclopes, encerrados ambos a traición por Cronos, Zeus comienza una rebelión contra los titanes. Tras diez años de guerra, los olímpicos consiguieron la victoria, y encierran a los titanes en el Tártaro, la parte más profunda del inframundo, dando así fin a la titanomaquia. Pero aquí no acaba la cosa, dado que Gea, madre de Cronos, enfadada por la victoria de los olímpicos, engendra a los gigantes para empezar la… sí, lo habéis acertado, Gigantomaquia, la guerra de los gigantes. Estos seres monstruosos nacen como contraparte de cada dios, y un oráculo revela a los olímpicos que los gigantes no podrían morir a manos de los dioses a no ser que un mortal les ayudase, ante lo que Zeus decide llamar a uno de sus hijos, Heracles, más conocido seguramente por su nombre romano, Hércules. Con la ayuda del héroe mortal, los olímpicos consiguen derrotar y encerrar a todos los gigantes, ganando así también esta segunda guerra. Y creo que por ahora ya vale, qué buen chute de mitologías os he dado. Volvamos a Pokémon, que por si se os había olvidado, sí, este vídeo va sobre un videojuego de bichos que se pegan. Dioses, gigantes, guerras, tablas del destino, el fin del mundo… Parece que todos esos elementos pegan bastante con lo que hemos visto hasta ahora sobre la creación del mundo Pokémon. Si es que hasta vemos a Zeus en el propio nombre de Arceus. Y ahora, teniendo todos estos mitos como referencia, ¿quiénes podrían ser esos titanes o gigantes primigenios en el lore de Pokémon? ¿Quiénes tuvieron el poder y la osadía de enfrentarse a Arceus cuando ni siquiera existía el mundo? ¿Qué podría suponer que esos gigantes volviesen? ¿Podría significar el fin de Pokémon? Os tocará verlo en la última parte, el gran cierre de esta teoría y la conclusión a toda esta investigación mitológica. Todo sobre la posible historia de los remakes de cuarta generación, partiendo desde un misterio sin resolver de Pokémon Platino y llegando al arco de la energía infinita. No sé si estáis preparados. Lo veremos en el próximo vídeo. Puede que la hora de los primigenios estén muy cerca. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que la esencia os acompañe. ¡Gracias!